¡Roniquí! ¡Argentina! ¡Campelo! ¡Vamos, Lucas! ¡No! Sí, para ser la primera vez contento. Bueno, con ganas de más siempre. Pero bueno, no se puede. ¿Cómo se aprendió? De todo. Ya sabemos que el nivel de Argentina es bueno. Que en mi categoría hay un finalista acá en Argentina que corre conmigo. Y que bueno, lo tenemos a él para medirnos. A ver cómo vamos para el año que viene. La enseñanza queda en que falta poco para poder estar entre los mejores. Claro, sí. Poco y nada. ¿Y qué falló? ¿En qué se puede decir que fallaste? Bueno, que clasifiqué muy justo para cuartos. Y bueno, me tocó largar de afuera. Y en la primera curva venía para clasificar. Segundo, tercero. Y me llevaron para arriba. Bueno, en tu caso, quinta. No es poca cosa. Y más sabiendo que es esto a nivel mundial. Sí, la verdad que estoy muy conforme. Con mi resultado. La final no fue la mejor. Estaba para más. Pero estoy conforme. Bueno, y como decía, ¿el qué enseñanza te deja? Digo, porque uno va a seguir trabajando para poder, sobre todo, batir este puesto. Y como dijo él, la Argentina está en una buena posición. Tenemos varios Ws. También me enseña que el nivel mundial es complicado, pero no es otro mundo, porque yo pensaba que no iba a llegar a la final. Y sí llegué. Y con una caída en el medio. ¿Y te llevas un recuerdo, digo, de todas estas cosas que te pasaron con chicas que tienen otro roce internacional? Sí, una nueva experiencia. Ya es otra cosa muy distinta. No lo podía creer cuando venía en la semisegunda. Digo, uy, ahora que voy a tratar de que no me pase nada, que no me pase, de no caerme y eso. ¿Y hay cosas que se pueden llevar a la práctica aquí en Bahía, más allá de que el nivel es distinto y no están los mejores del mundo? Y acá en Bahía es muy distinto. No tenemos la mejor pista. Eso no nos ayuda mucho, porque ni en todas las pistas son partidarios de 6 metros. Y no nos ayuda mucho. ¿Es muy distinto lo técnico y lo físico? Sí, bueno, todos los con los que nos encontramos ya tienen mucho más físico que nosotros, más grandotes. Bueno, después en técnica hacemos lo que podemos con la pista que tenemos. Bueno, la pista no se adapta a la que corrimos. Pero bueno, bastante bien.